BIM es la estrategia que está transformando al sector constructor para mejorar la productividad y competitividad a través de la digitalización. Para hacer este paso más fácil, llega el BIM Kit, una colección de guías para la adopción de la metodología en las organizaciones. Arrancando décadas, la digitalización es una realidad y para cumplir las metas en sostenibilidad y productividad del sector de construcción de edificaciones, el camino es pensar modo BIM. Por eso estamos lanzando el BIM Kit, que es lo que hemos dispuesto desde Camacol para acompañar a su empresa en conocer y aplicar esta metodología. El BIM Kit es un gran paso para las empresas. Para que tengan herramientas metodológicas y puedan realizar una implementación BIM exitosa. Era necesario crear una herramienta para articular a todos los actores de BIM en un mismo lenguaje. Y esto se logra con el BIM Kit. Nivelamos el conocimiento de nuestros colaboradores a través de documentos técnicos. Con la guía de roles y perfiles aprendimos qué papel debe desempeñar cada miembro de nuestro equipo para implementar la metodología BIM. Gracias a la guía de modelado BIM, reconocemos las buenas prácticas en el modelado de proyectos. En la cartilla de flujo de trabajo encontramos estrategias para aumentar la eficiencia y productividad de nuestro equipo. En la guía de gestión de la información se enseña la mejor manera de ejecutar proyectos. Ahora identificamos indicadores para evaluar el emprendimiento de tiempo, costo y alcance de las acciones. Los proveedores de la construcción pueden generar contenido digital con la información necesaria para todos. Antes no sabíamos cómo vincular a diseñadores o contratistas externos a la metodología BIM. Con el anexo contractual logramos vincular a estos participantes a los productos de trabajo de la metodología sin problema. Todos estos documentos se realizaron recolectando las mejores prácticas, apoyando la cadena de valor en el sector de la construcción. Acceda al BIM Kit de forma gratuita en www.camacol.co. Ingrese al BIM Forum Colombia, diríjase a Guías para la Adopción BIM en las Organizaciones, regístrese y tenga acceso a todo el material que su empresa necesita para la implementación de la metodología que está revolucionando la construcción en el mundo. Gracias por ver el video.